Música Desde el día en el que voy a celebrar mi cumpleaños No hay silencio que todos estos años tuve que caer Por fin me enfrento a todo mi miedo con la esperanza Y le pide a mi padre que ya no aguanto más Desde el día en el que voy a celebrar mi cumpleaños Los dieciocho han llegado a mi vida y sin avisar La decisión ya la tengo tomada así que amarito no hay vuelta acá Será una nueva vía Y por fin me podré liberar Ay, hasta los siete años yo era feliz Y de repente cuando se paraste y me cambió la vida Ay, desde ese día que olvidasteis de mí Cualquier excusa para haceros daño a mi me tolería Al fin no pensaré si el fin de semana toca con él O el lunes tengo que volver a casa de mi madre Así que ya no voy a celebrar mi cumpleaños Así que ya no voy a hacer la maleta Para un par de besos dejar los regros Me voy con mis abuelos Ellos me han cuidado y se han preocupado Mejor que mi padre Mejor que mi padre Y yo estaré con ellos hasta el fin de sus días Siempre a su venida para así asustarle Y darle todas las gracias y también mimarle